Hola chavales, aquí Ferdi y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo de las recompensas de Squad Battles, ¿vale? Pero no se me ha grabado bien, pero he quedado en oro 2 Y bueno, voy a abrirlos, los tengo aquí en la tienda Son tres, me han dado tres mil monedas y estos sobres, bueno, me han dado estos dos sobres Porque uno es el que te dan semanal, que es este Me han tocado los dos que son de negro Así que abrimos el primer sobre Unos paneles, que es al menos lo único A ver, otro SMC Yo creo que puede costar algo Pizzi ¡Oh! ¡Sterling! Vamos, que bien, quince mil moneditas que me llevo Que grande, Sterling Venga, me voy a llevar todo esto para el club, ¿vale? Perfecto No, no lo descartamos, todo para el club Pizzi también debe valer algo, pero bueno, me lo guardo Primero este De momento ya estoy súper contento Ya tengo Sterling, que eso no me pasa No me pasa así, genial De punto central Bueno, media bajita Si me voy a dar algo así Y bueno, jugadores normalillos Tres únicos, llegamos Cuatro, cinco, seis, siete Bueno, pues me lo llevo todo para el club Y último sobre Venga, algo bueno Sobre de jugadores solo premium Aquí, algo bueno Tiene que atacarse Sí, pero ¡Ay! Que no se camina Ay, no es panerante Español, MC ¡Ah! Viñata No sé si viñata cuesta algo Ciprien Ojo que este puede estar chetao Y puedo dar algo Ahí está, dos mil trescientas Bueno, me lo guardaré para el club Por dos mil monedas no lo voy a vender Igual Viñata No cuesta nada Bueno Pues no está tan mal el sobre, la verdad Este es carta, lo vamos al juego Venga, voy a ver cuánto vale Sterling Y así estaremos el vídeo A ver Sterling Rajen Sterling Quince mil Vale, quince mil y trescientas cincuenta Venga Pues nada Quince mil monedas más para mí Venga, quince mil moneditas Ahora sí Venga En venta Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha decidido dejar vuestro like, vuestro comentario Y hasta la próxima Adiós